Música Me mordí a los labios a no poderte besar Y te se estremecía a no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mi Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Esa noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mi Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Música Suelta el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mi Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provocaré tus labios de alemía de una vez Que impaciente soy de ti De tu sensualidad que siempre callé Me mordí a los labios al no poderte besar Me pienso estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mi Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Esa noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mi Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Música Suelta el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mi Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz no puedo esperar más Te enseñaré de mí hasta el final Promocame mis labios Hazme tuyo de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que yo siempre callé Música 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 Música